A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1,433 kilómetros, 943 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más formatos de número. Y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, Personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta. Y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio. Y entre comillas, vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba, en la parte de la muestra, ya aparece esta parte de KN. Vamos a darle a Aceptar. Y automáticamente, Excel va a introducir ese KN. Pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor. Me voy a ir a la suma. Lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos. Y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Pero supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Sombreamos. Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este. Y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos. Personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas, podemos escribir la palabra metros. Cerramos, cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico. Personalizar. General. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo, porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año. Y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. En todo caso, aquí nos aparece año, porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas, o financieras, o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. ¡Gracias!